qué onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo dominguito de reacción estamos en el estreno de la nueva canción de momo que se llama futuro con muy keegan y pues nada a ver qué tal esta canción vamos a darle muy química a ese ese ya ese nombre citado usted pero suena como muy de suspenso tengo a tu pussy sentada en mis pantas creo con vos solo se hace las es el momo y los dibujitos buenos dibujitos en tantas quiere este player pregunta tú cantas yo le contesto una vez cada tantas no me importa qué día es hoy lo vi plata para eso estoy de salerno a napoli yo voy me da pena vos y tu otro bien ahí va a romper la basecita y la banderita argentina me gusta el celestito de este escucharme y a darle importancia quédate pillo con tu vagancia salí de abajo sin ninguna mancha estaba entrenando ahora entro a la cancha está muy buena ahora entro a la cancha o sea que se viene más de menos más seguida pues no me importa qué día es hoy lo vi plata para eso estoy de salerno a napoli yo voy me da pena vos y tu otro ok del napoli tenía que meter algo del napoli porque sé que el momo es muy fan del napoli yo sigo pensando cómo puede alguien estar satisfecho siendo homo sapiens más que homo sapiens yo me siento una vez mi objetivo es rico tipo el viejo warren es la verdad esa barra homo sapiens o sea me sirve un montón manejando por las cuatro si me voy desde 10 hasta milano siempre estoy tengo cortes en la mano no es de hoy por todo lo que he pasado libre soy qué va a pasar no quiero pensar esos de ahí de fondo es muy que ganes es italiano no creo que la bandera de italia eso sí es cierto esos coritos en el fondo me sirven un montón como que lo hace lo hace como más épico siempre con poco margen de error en un hilo caminando desde siempre estoy una sola mitad mi cabeza suena hoy que me digan que no puedo hermano eso no ok bien y me gustan mucho los dibujos que se están poniendo ahí por ejemplo el logo del platense equipo que le da al momo ahí haciendo referencia al stream haciendo referencia al stream total me encanta no podía faltar esos lentecitos es de lo que siempre dicen en el stream que le tiran ahí de cura pues de que los esos lentes y que no se que tal vez es eso no quiero pensar ya tengo edad a mi futuro tengo que mirar en italiano claro que sí obvio que bueno de ahí la traducción abajo ay sí gracias gracias que bueno una circunstanza que tú no controles y el diabo lo avanza uuuh ey o sea si no tengo los subtítulos le puede entender no si le puede entender un poquito o sea un poquito porque hay palabras que me parecen a mi me gusta mucho como suena pero me gusta mucho como suena rito una danza que llega una llamada son las tres de la mañana mi socio de argentina ya la tiene preparada la bomba está saliendo y es la más inesperada que en italia como pasta punto para para la noche fantástica leyendo y plástica ok que ahí ya le combinó ese cambio me sirve un montón le combiné ahí al españolito y pumba italiano no 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 y el cambio de ritmo también me funcionó también no 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 y el cambio de ritmo también me sirve un montón de cosas que me sirve un montón de todo ok, ahí contestándose sí, sí, sí pensé que iba a romper pensé que iba a romper pensé que iba a romper al beat a lo mejor tenés tu vuelta al mejor ahorita esperemos a ver no quiero pensar no quiero pensar ya tengo edad a mi futuro tengo que mirar uuuh Italia, Argentina a ver uuuh ok rompió Pero ya como para de bajada Y juntos, me gustó ese Cantando juntos, me gustó Argentina y Italia, los banderitos Ok, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal te pareció? Me gustó Me gustó demasiado el flow El ritmo, el beat, o sea La letra está muy buena Hay partes que están muy buenas de la letra El momo me sorprendió Sí, me sirve un montón Del video también, esta onda De que estuvieron, o sea, no nada más es la letra En medio o en un solo lugar Todo el tiempo, sino que luego Este, no sé, estaba Sí, en un cuadriguito, que un Como un tablero y cositas así También que cambiaron la letra, o sea, el tipo de letra Cambiaba, eso me gustó un montón Me hizo como un buen detalle ¿En italiano suena? Italiano suena muy bien, eso me sirvió un montón Yo solo había escuchado en mi vida una canción en italiano Y me gusta un montón, pero de ahí en fuera no he escuchado más Pero esta así como, así Bien, sonó muy bien Sonó bien, sonó muy bien ¿Algo más que decir? Nos gustó Nos gustó Nos gustó Y pues nada, esto es todo por la reacción de hoy Recuerden dejar su like, su comentario Suscribirse al canal Cuéntenos qué les pareció la canción Los vamos a estar leyendo por acá Recuerden ir a seguirnos a nuestras redes sociales Recuerden ir a ver nuestras otras reacciones Y esperen más reacciones Porque por aquí vamos a seguir Nos vemos Adiós Yush Yush Gracias por ver el video